Tu ropa es el brujo mujer, el arte por siempre junto a mi Si eres así, te cantois, hechizado y embrujado por ti Te mata, estoy feliz, y tu ropa es el brujo mujer El arte por siempre junto a mi ¡Viva los novios! ¡Vamos! ¡Viva la olla! Hoy, igual ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, mi amor, lo que sigues con ti Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero ir sin ti No ha cambiado nada mi sentir Hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú crees que esto es muy normal La postura no estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado ahí Se ve casualidad Me deslojando un poco es porque yo te quiero aquí Me deslojando un poco es porque yo te quiero aquí Como tú crees que esto es muy cual Ya możemy tavấn COVID Este es mi corazón es increíble No aguanta si qué es lo que spoiles Le congelaste salúrame Y tú crees que lo que yo te ofrezco Este es buen condicional Tresos econom כן Se ve 뿌�amos un poco en el pan Enredo por las noches, vagabunda, y me perderás. Yo de mis recuerdos, para ver mucho yo. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más sentir. No ha cambiado nada mi sentir, hoy mañana siempre hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor, y tú crees que esto es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor, que no lo piensas. Yo nunca he estado ahí, sin casualidad. Debes llorarme un poco, es porque yo te quiero a ti. Como dice algo, dice... Y tú me vas, nunca te enamorás. Debes llorarme un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú me vas, nunca te enamorás. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!